Patricia Banegas es hermana de Rocío Marengo, ella nos contará un poco todo su recorrido. ¿Cómo fue Patricia esto de no saber quién era tu papá o saberlo pero no tener la certeza? ¿Cómo fue? Sí, siempre lo supe, siempre me lo dijeron. ¿De dónde sos Patricia? Yo soy de Médanos, de Villarino. Mi padre, puedo llegar ya a decir hoy porque tengo un ADN positivo, es de Buratovich, como es Rocío y toda la familia. Siempre lo supe, siempre lo supieron todos porque el parecido a mi papá era impresionante. Y tu padre y tu madre habían tenido un romance juvenil, una historia de amor que no prosperó. Una historia que no prosperó y bueno, ahí llegué yo y quedé al cuidado de mis abuelos maternos. Perdón. Sí. Nada, fueron transcurriendo los años y bueno, siempre quise conocerlo. Sí. Un buen día por esas cosas del destino nos encontramos. Por las cosas del destino, digamos, ¿no es que él apareció o...? No, para mí es el destino y el destino es que hoy estoy acá hablando de que soy hija de Alejandro Marengo porque tengo un ADN positivo. ¿Y te cruzaste a Alejandro solamente o te cruzaste a otra parte de la familia en ese lugar? Tengo relación con la mayor parte de la familia, menos con mis hermanos. Sí, con el más chico que es Juan Alejo, hijo de Flavia Salazar. Ah, ahí está. Sí, o sea, con Rocío Sol. Claro. Ahí está, y Agustín. Ahí lo repasamos, lo repasamos. Alejandro Marengo entonces con María del Carmen Vanegas, con la mamá de Patricia. Tienen a Patricia Vanegas, la relación no continúa. Luego sí arma familia con Graciela Paganini, de la cual nacen Rocío Sol y Agustín. Y luego la última mujer del papá de Patricia Vanegas y de Rocío Marengo, se casa... No, no se casa. No se casa con Flavia Salazar. No, no se casó con Flavia Salazar. Con Flavia Salazar, de quien nace Juan Alejo. Este hombre nunca se casó y tuvo un patrimonio bastante abultado, se dedicaba al campo, ¿verdad? Tengo un patrimonio, yo te voy a decir algo, Patricia, me parece que estaría bueno que te pongas en órbita, de la plata que te estás perdiendo ahora. Epa. ¿Por qué? Porque tanto Rocío Sol y Agustín están sacando su fruto de una estancia de 5.000 hectáreas que vale aproximadamente 15 millones de dólares y vos, ni el apellido ni un peso. Bueno, yo creo que voy a conseguir el apellido en breve cuando el juez dicte la sentencia, porque tenemos un ADN firme, porque ninguno de los herederos se presentó, como lo dije antes, Rocío ni Soledad se presentaron, tuvieron que ponerle un abogado de pobres y ausentes, que como lo dije, me parece una vergüenza que te tengan que poner por no presentarse. Ellos eran responsables al momento que falleció mi padre, eran responsables de hacerse cargo y continuar con el proceso. Hoy mi padre tendría una cristiana sepultura o una cremación, como lo decían los hijos, pero bueno, ellos siempre, nunca se presentaron, esto me llevó 8 años y 4 meses. ¿Pero eso fue, no te parece que fue, digamos, quizás adrede, como para demostrarte claramente el desinterés? Más allá del desinterés, somos todos hijos de la misma persona. Tal cual. Sí. Igualmente, siempre que hablamos de estos temas, nada, yo digo, qué difícil también debe ser estar en tu lugar, Patricia, todo tu padecimiento, todo tu recorrido, tener que hacer toda una movida para conseguir una muestra de ADN, para ver si era o no tu padre, digamos, pero tampoco debe ser fácil ser alguno de tus hermanos. Me da intriga. No debe ser nada simple, que te aparezca un hermano o una hermana de... Lo que pasa es que es negativo. Pero fue la primogénita, Cari, también, ¿no? Sí, está bien, pero digo, vayamos con cuidado porque ninguno sabe lo que siente nadie en esta historia. Es verdad, no sabemos lo que sienten, pero evidentemente la historia que está contando Patricia aquí es que en el pueblo todos sabían, digamos, de esta relación que tenían sin poner en papeles que eran padre e hijo. Pero, ¿por qué pensás que Rocío, Soledad y Agustín no pueden entablar una relación con vos cuando quizás sí pudieron con Juan Alejo? No, con Juan Alejo tampoco. Tampoco. Pero su mamá dijo que con Agustín tuvo una relación de hermanos... Hasta que mi papá vivía. Falleció. Claro. Pues cuando falleció, desapareció de la vida de Juan. ¿Y por qué crees que no logran establecer esa relación? Y debe haber intereses de por medio, como ustedes lo dicen, seguramente. Y además, qué difícil, perdón, Mati, qué difícil para ellos entablar un vínculo con alguien y acá, con todo respeto, Patricia, que tu padre tampoco se hacía cargo de su paternidad. O sea, qué difícil para los hijos asumir algo, de lo cual el padre incluso no se hizo cargo. Tenés razón. Digo, en eso, Patricia, él tenía un vínculo con vos, se hablaban, te blanqueaba así en la sociedad, más allá de que el rumor y de que todos lo sabían. Sí, sí, sí. Hemos estado en reuniones con él. O sea, a mí el apellido en ese momento era... Ni fue ni fa. Claro. Sí, sabía que era mi padre y nos tratábamos como tal, o sea, no sé si me decía hija y yo papá, pero no había ningún problema de que estemos en una reunión, en cambio, ahí tenemos una foto donde él fue a un cumpleaños que festejé. Sí. Él fue a tu cumpleaños. Él fue a mi cumpleaños. ¿Cuál fue el gesto más cariñoso que tuvo en toda tu vida que recuerdes? Ir a mi cumpleaños. Ok, eso solo, nada. Le salió gratis, ¿no? Le salió gratis. Ahora, yo hoy estuve escribiéndome con Rocío Marengo. Ah, bueno. ¿Qué dice Rocío? Último momento, por favor, un segundito. Esperá, 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 Claudia Medik. Último momento. Nuestra compañera Claudia Medik habló con Rocío Marengo. ¿Qué dice Rocío? En realidad siempre lo decimos, ¿no? Uno no puede obligar al otro a que lo quieran. Porque es así, ¿no? Los lazos se construyen a lo largo de una vida. De hecho, uno tiene a veces, no sé, con un hermano y no lo querés tampoco. Aunque tengas contacto. Digo, uno no lo puede obligar. Pero yo se lo comenté claramente. Le escribí. Dije, mira, Rocío le dio positivo el ADN a Patricia. Hoy va a estar en el programa. ¿Qué me podés decir al respecto? Entonces, pasaron unos minutos y me contesta, por supuesto, yendo un poco más atrás. Dice, ¿sabés que en marzo hice mi último proyecto en TV y necesité parar? Me iba a estallar la cabeza. Venía sin parar de un proyecto al otro. Me guardé y no sé cuándo voy a volver a trabajar. Por el momento no tengo fecha. Estoy tranquila y feliz. Estoy priorizando mi familia. Ella, su familia, se refiere a su novio, Edgardo Ford, acompañando mucho a mi novio en su trabajo, con viajes y reuniones. Pero, ¿qué me decís de tu hermana del ADN positivo? Es lo que te puedo contar por ahora. Estoy feliz, muy, muy entretenida con mil cosas que hago, pero por ahora a la tele no vuelvo. No me voy a referir, acá viene puntualmente dónde, obviamente esto la incluye a Patricia. No me voy a referir a ningún tema que me ofrecen para hablar. Me llaman por miles de temas todo el tiempo porque en tantos años, imagínense, que de alguna u otra manera fui parte de muchos de esos temas. La ignora totalmente. Mira, está acá textual lo que ella me mandó. Me mandó besitos, corazones. ¿Qué sentís, Patricia, con esta respuesta? Pero nada. ¿Qué decís a esta respuesta? No, no, nada. No te sorprende. No me sorprende. No te sorprende. No, porque en realidad ellos no quieren vincularse con los hermanos. Sí. Y eso habla de quiénes son. Pero digo, antes no estaba el resultado del ADN. Entonces uno puede entender que no quieran opinar, que no se quieran acercar. Pero ahora, digamos, el ADN ya está, digo, dio positivo. ¿Y ahora no vas a insistir en intentar comunicarte, escribirle, buscarla? No, porque ella sabe dónde vivo. Pero Patricia, perdóname que te corte en seco. Nunca te va a buscar. No, seguro. ¿Por qué? Porque está ahora Marengo en el campo con su hermana, con su hermano. Y está bien, ella siente que es su familia. Pero vos tenés un derecho. Fue la primogénita. Fue la primera hija que trajo a Alejandro al mundo. Sí. Igual que el último de los hijos. Juan, Alejo. ¿Y por qué te digo esto? Porque ustedes tienen derecho también a reclamar lo que les corresponde. ¿Qué sentís cuando de golpe tienen ganancias de situaciones que vos también tendrías que tener? Y creo que en algún momento, cuando el juez dicte la sentencia y yo tenga que tener el apellido, creo que si tengo derechos, como los tengo, y hay algo que... ¿Vas a ir por todo lo que te corresponde? Como son ellos, creo que voy por todo lo que me corresponde. Ahora, Patricia, increíble, porque si ellos hubiesen tenido otro tipo de trato, hacia vos, tal vez... No, el trato que ellos deberían haber tenido con los hermanos, porque en realidad somos todos hermanos. ¿Por qué? Porque mi padre, al no casarse, no hay hijos legítimos ni legítimos. Somos todos hijos de Alejandro Marengo. Todos herederos por igual. Exacto. Ahora, ¿vos tenés idea si al momento de formar pareja con la mamá de Rocío, de Sol y de Agustín, Alejandro le contó su historia, le contó que vos eras su hija? Si le contó, no le contó. La señora Paganini lo sabía. Lo sabía, Graciela lo sabía. Sí. ¿Quién no sabía? Ustedes me ven y me dicen... Sos igual. Acá no precisamos ADN. Sos Rocío Marenga con cuatro años más. Claro, sos igual. Pero, Patricia, no sentís... No sé, me parece que recién Mati decía que es verdad que tus hermanos, o por lo menos estos tres hermanos, como que no te reconozcan. Un pinta. Y a este punto, si ellos están haciendo ahora uso y abuso de todo el patrimonio de Alejandro, es por culpa de Alejandro. Porque Alejandro no dejó las cosas claras. Claro, no las dejó arregladas. ¿Vos sos consciente de esto? O sea, ¿tenés algún enojo con tu padre? No. No, porque creo que hay personas que nunca piensan que van a morirse. Entonces, yo creo que a él le ha pasado eso. Sí. Por ahí, si uno de ellos era el administrador, si fueran buenas personas serían, bueno, esto te corresponde a vos, esto te corresponde a vos y esto te corresponde a vos. Sí. Sobre todo a mi hermano más chico lo dejaron. Patricia, si bien... Sin nada. Entiendo que debe haber sido muy difícil no tener un papá en todo su esplendor, digo, en toda su presencia. ¿Qué te dejaría contenta hoy? ¿Qué repararía un poco toda tu historia? ¿Cómo pensás que debería terminar esta historia? Y esta historia debería terminar con... que pronto sale en agosto o septiembre el dictamen del juez. termina ahí, termina que ellos puedan pensar que también somos familias, ¿no? Y nada, y a mi hermano más chico le tienen que dar lo que le corresponde. Ok. Creo, 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 Patricia que me parece que hoy titulaste la tarde con esa frase. Es una frase fuerte. Estás convencida que vas por todo. Sí. Si hay derechos que me corresponden... ¿Lo tenés? Sí. Sí, pero, Matías, perdone la coach, digo, pero no solamente es por el dinero. Ella dice que quiere que la reconozcan como familia. Esto es otra cosa, no es dinero. Pero es todo, Cari, porque ella fue la primogénita y me parece que, a ver, no tiene que ver quizás qué hijo nace primero, pero en este caso fue una persona que vivió muchos años bajo la sombra de ser marengo, vivió bajo la sombra de recibir un peso, vivió bajo la sombra y el dinero de los hermanos. ¿Qué dice Daniela? Daniela. Quiero preguntar, Patricia, ¿por qué antes que no recibiste nada económicamente durante la vida de Alejandro, ¿por qué ahora sí irías por el dinero? Porque vos para vivir toda tu vida fuiste independiente, te mantuvieron tus abuelos. Digo, ¿por qué ahora sí con la herencia? No, ahora sí con la herencia, no. Con el apellido. Con el apellido. Con el apellido. Ok. ¿Me corresponde? Sí. Y legalmente sí a todos. Y sí, sí, claro, por ley, claro. ¿Estuviste averiguando qué es lo que hay, digamos, en la herencia para repartir? No. ¿Estás investigando con tu abogado? No. No, no, porque hoy estoy terminando y cerrando el tema del ADN. Pero Juan Alejo sí inició, ¿cierto? Juan Alejo lo inició. Él inició, claro, para poder entrar en la sucesión. Sí. Sí. ¿Por qué esa tiene la apellida? Sucesión que nunca respondieron, como hicieron con el ADN. Hay cositas, ¿eh? Qué tremendo. ¿Para acceder al ADN fue muy complejo? Sí, ocho años y cuatro meses de remarla, ¿sí? Porque mi padre me acompañó al juzgado de familia número 3 de Bahía Blanca. Sí. Para hacerse cargo de eso, para hacernos el ADN. Sí. Y pasó unas semanas cuando los, hoy te digo, mis hermanos se enteraron. Sí. Él como que... Se echó para atrás. Se echó para atrás. Bueno, hay que ver también estar en esa cabecita, ¿no? Sí, sí. Habrá que ver. Nunca sabremos qué sintió ese hombre, ¿no? Con toda esa situación. No, 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 no.